Por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito, la noche de ayer fue aprendido en calles de la colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón, Julio César N., quien se desempeñó como servidor público en la pasada Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Los trabajos de inteligencia, análisis táctico y campo por parte de agentes de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos, permitieron ubicar a esta persona en la citada Alcaldía y una vez que se verificó que se trataba de la misma persona con el mandamiento judicial vigente, fue trasladado al reclusorio preventivo varonil norte. Como se recordará, a Julio César N., otro la Coordinador General de Gabinete de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en septiembre de 2019, la Secretaría de la Contraloría resolvió inhabilitarlo por un periodo de 10 años para ejercer el servicio público, junto con otros dos servidores públicos, por incurrir en irregularidades como la venta y asignación ilegal de bodegas en la central de abasto. Con base en las investigaciones hechas a la evolución patrimonial del aprendido, los bienes con los que cuentan y los gastos que realizaba no corresponden con los ingresos que en su momento obtuvo por concepto de salarios de los cargos que desempeñó. Es posible que una parte de los recursos obtenidos por dicha persona tengan su origen en el impuesto sobre la renta aportado por trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública de la Ciudad. Derivado de las investigaciones desarrolladas, fueron localizadas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México, cinco bienes inmuebles y un espacio de estacionamiento que no están contemplados en declaraciones patrimoniales. Con información de Literal México.